Y un asunto más en este bloque. Algunas de las grandes empresas de Estados Unidos, como es el caso de Facebook o de Google, han tomado medidas para forzar que sus empleados se vacunen. No ha pasado esto en nuestro país, pero sí que hemos querido preguntar a expertos sobre si una empresa puede sancionar a un empleado que decida no vacunar. Se han recogido sus respuestas, Carlos Sevilla. En España la vacunación es voluntaria, pero según la abogada laboralista María José Landaburu, en puestos de trabajo donde los empleados mantienen un contacto estrecho entre ellos, la empresa puede tomar medidas sobre quien se niega a vacunarse. Está también en su derecho y en su obligación para salvaguardar la salud de los demás, o bien de ponerle en otro puesto de trabajo, o bien de sancionarle, o bien incluso podríamos llegar al despido como una causa sobrevenida que determina la incapacidad de ese trabajador de llevar a cabo sus funciones. El abogado de legalidad Sergio Herrero considera que la protección de la salud es un derecho de los trabajadores y no algo que se deba imponer. Por este motivo tampoco caben despidos ni sanciones. Este despido sería calificado como improcedente o incluso nulo, ya que podría implicar la vulneración de derechos fundamentales. El debate está abierto y en muchos casos podría terminar decidiendo un juez.